¿Qué onda, bonitos? ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Les saluda Falta90 con un nuevo video. Bueno, estamos en el capítulo número 8 de Netflix No Limits. Seguimos allá con este jueguito móvil. Creo que a muchos de ustedes les gusta que jueguen juegos móviles, entonces... Ya tenemos siempre que tener alguno por ahí activo en el canal. Eh, bueno. Estamos en la serie de coches, no lo he podido continuar porque... Me piden, este... un mínimo de 387 en mi auto. Y tengo, creo que 353. Anduve subiendo algunas cosas por ahí haciendo carreras, este... antiguas. Para poder ganar partes, pero... Perdón, pero en realidad no he logrado como... Algo muy, muy chido. Vamos a instalar esta. Y vamos a instalar esta. Creo que no la puedo instalar. Oh, me pide tres de estas, güey. Y eso me da una de las consiguas, los móviles de carga. Entonces, este... Tengo 353, como pueden ver, de nivel en el carro. Yo lo que estaba pensando, dije, bueno, voy a hacer un gameplay en el cual... Pues voy a abrir un chingo de contenedores. Tengo 209 mil. O sea... Es algo de lana. Y los contenedores valen 5 mil. Dije, pues voy a abrir al menos unos 100 mil. Yo creo. Aquí tenemos uno gratis. Vamos a empezar con este. Y a ver qué tanta chingadera de cosas nos sale, mando. Ojalá que nos haga algo chido. Ese es gratis. Y... Ok, bueno, tenemos el árbol primario. Eso sí nos hace el paro. Eso nos hace el paro. Vamos a ver este... Vamos a abrir otro. Esto ya nos cuesta. Podemos comprar con 5 mil. Vamos a comprar mejor un paquete. Ya vi que hay paquete de varios. Ok, el Toyota GT86. Y de este se puede comprar el paquete... Que son... 20 mil. El paquete de 20 mil vamos a comprarlo. Que suave que es por 5. Vamos a darle. Y vamos a ver qué es lo que nos trae. Un disco de embrague. Eso no lo he visto. Oh, miren. El motor callejero. A huevo, güey. Oh, este lo ocupaba el relevador, güey. El Ford ST. Y de este lado... Oh, otro plano para el GTI, banda. O sea, nos está yendo chido, la neta. Ah, ¿llegó este cortador? Sí, está arriba. Acá está grabando. Ya son unos 10 minutos. Bueno, bueno, salieron cosas chidas. Salieron cosas chidas. Vamos a ver qué de esto le podemos meter al GTI. A ver si lo podemos subir al nivel necesario que lo queremos. Viene el motor. Vamos a subir. Vamos a hacer el upgrade. A este. Ahí está. No, hombre. Pues con eso, güey. Ah, no. 360. 360. Ok, verdad. El relevador no lo voy a instalar de aquí. El relevador lo voy a instalar. Creo que aquí es la transmisión. Mira acá. Que creo que nada más nos faltaba. Huevo, nada más nos faltaba esta. Y aquí está. Para reconstruir. ¿Por qué no me deja reconstruir? Oh, necesito los planos. Sí, es cierto. Bueno, queda en 360. De este lado... Bueno, pues yo no tengo nada que subir. A este lado necesitamos esto. Sensor de temperatura. Entonces, vámonos otra vez. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 20 mil, güey. Está bien. Y te damos uno más. Torra 5 mil. Vamos a abrir otros. Y vamos a ver qué nos trae, carnales. Vamos a abrir este. Infusible. Pinche fiesta. Depósito. Bueno, está chido. Manguito del turbo, eh. Un manguito. Y volante de inercia. Aquí tenemos otro. Vamos a... No, no, no. No, güey. No, a estos le vale caro. Le vale caro. Vamos a abrir otros de estos. Vamos a ver qué cosa nos trae. Admisión. Ese sí. Casi no sale. Oh, ese está chido, güey. Ese está chido. Árbol primario. Montajes me hacían falta. Y la válvula. Creo que esto me sirve para subir el nitro. Para alguno, para alguno creo que me faltaba eso, mando. Así ya, güey, para el nitro. Miren. Ahí está. Y ahí está. Y no lo puedo reconstruir porque me faltan todavía planos. Pero ahí vamos, ahí vamos ya. Y acá. ¿Qué hubo? 367 ya. Ruedas. Las podemos subir de nivel. A estas, este... Son tres estrellas. Vamos a darle con su lapis o que se le van a meter a otros carros. 376 de nivel. Chequen, eh. Ya le vamos avanzando. Ya le vamos avanzando ahí. Vamos a abrir otros. Yo creo que ya van a ser los últimos. O sea, que nos trae... Por favor, un poquito de buena suerte. Oh, ahí sale. Necesito tres más nada más. Freno. Disco de freno. Buena. 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 Oh, huevo. Y salieron buenas cosas, eh. Ahora está haciendo buenas tarjetas. Vamos a ver si ya puedo meterle más cosas. Creo que todavía no. Oh, miren, sí. Para. Las ruedas. No entiendo cómo lleva un fusible en las ruedas, ¿verdad? Pero... Ni un relevador, pero... Pero bueno. Oh, miren, un fusible que te da aceleración. Esos son chidos, eh. No, hombre. Son que vendían en el autosonde, seguro. Eso ya no puedo reconstruir. No, hombre, banda. Ahí la llevo, eh. Y tenemos un buen depremio que reclamar. Y me creo que me van a rellenar el tanque. Nuevo repostaje. Ahí está. Esto. ¿Qué hubo? Vamos a abrir uno de los dorados. Ya. Ya, ya me motivé. Ya me motivé porque me están haciendo cosas chidas. Vamos a abrir un muelle dorado. Un contenedor dorado. Ay, cabrón. O comprar 10 por 900. No, vamos a comprar uno. Me duele en el corazón hacer esto, banda. Pero... Espero que traiga algo chido, por favor. ¿Cuántas tarjetas vienen? ¿Una tarjeta, güey? Ay, pero que es mínimo saber GTI. No, no conviene, la neta. No conviene abrir los dos, los de oro. La neta, no conviene abrir los de oro, banda. Está... Está... Nos faltan manguitos del turbo. ¿Cuánto nos falta? Nos falta uno. Y nos faltan... Quito de conversión del turbo. Nos faltan... No, mami. Nos faltan tres. Y esos son chingados los sacamos de los muelles de carga. Ay, güey. Pues no me ha salido ninguno de esos. Bueno, banda, vamos a abrir... Si este ejemplo lo estamos haciendo de puro abrir contenedores, pues... Vamos a abrir otro. Ya, si no, como quiera. La lana va y viene, ¿no? Como dice. Vamos a ver qué trae. Vamos a ver el de medio. Miren. El que me salió de los dorados, ¿ya vieron? No, mami, güey. Y noventa de oro cuesta esa madre. Banda de herradura. El sensor me faltaba. Árbol primario. Ay, que sea uno del GTI, güey. Mazo de cables infrecuente. Y no, nada que le podemos meter en realidad. Oh, sí, miren. ¿Qué le podemos meter? Ay, subió uno nada más. ¿Es en serio? 379. Necesito 388, creo, banda. Para poder continuar las carreras. A ver. Son 387. Necesito. No, o sea, definitivamente voy a tener que continuar las... Las siguientes, este... Carreras o algo así. De hecho, ya tenemos abierto otro mundo. Bueno, otro... Otro, este... Otro rival del mundo clandestino. Que es este. Ya tenemos abierto... Abierto este. Aquí, pues, se supone que vamos a agarrar varias cosillas. Pero bueno, carnales. Hasta aquí dejamos este gameplay. De abriendo contenedores. Vamos a abrir otros, güey. Chingues. Ya, ya, para que... De una vez gastarnos la lana. Si no, pues, como quiera, y vemos después cómo lo hacemos. Vamos a drogar al Gopelo, al War Electra. Vamos a ver qué onda. No, abrí ese que no lo quería abrir, güey. Quería abrir el otro de... Fuck. Mierda, güey. Quería abrir el de... El de 20, güey. Ya por último. Vamos a ver. El Subaru. Eh... Placa trasera. Sobre temperatura. No viene ningún pinche tarjeta de GTI. Bueno, señores. Aquí dejamos este gameplay. Yo creo que les haya gustado. Recuerden que vamos a estar subiendo más de este juego. Si les gustó, suscribanse al canal. Dejen comentarles qué tal les pareció. Díganme qué tanta suerte tuvo. Yo soy Alfalta90. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. ¡Gracias!